Y bienvenidos a un nuevo capítulo de New Super Mario Bros. Wii, y somos... Soy Otamón. Superdespicho. Premier Guy. Y Joe. Hola. Joe Joe. Es nuestra amiga la negra. Fighting Power. ¿Dónde están mis Power Ups? Se me olvidaron. Había un G.A. Joe, ¿no? ¿Puedes pegarle a alguien? ¿Podrían pegarle? No, no, no. ¡Ay, la nube negra! ¡La nube negra! ¡Ah, demonios! No sabía que eso mataba. No sabía. No me lo esperé. Las drogas matan. Hola. ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡La lava mata! ¡No, fuck! ¡Ay! Tu muerte me interrumpió el brinco y por eso no tengo que hacer para atrás. ¿Verdad? No te mueras. No te mueras. Espera, espera ahí, espera ahí. Sí. ¡Ya valió! ¡Ahí vienen los OVNIs! ¡Los OVNIs! Oh, no, Premier, güey. Sus canciones de Chaboruco. ¿Por qué empujaste a esa cosa? Solo quedamos tú y yo, ¿no? Ah, sí, yo también. ¡Ah! Solo quedamos tú. Vamos a ver si Pavi puede pasarlo sola. MVP, MVP. ¡No! Creo que no pudo. Sospecho. No me acordaba de los meteoritos. Solo llevo tres, gente. ¡Mierda! Tan solo llevo tres. ¿Por qué te robas todas las vidas, señor? Yo no me robo todas las vidas. Sí te robabas las vidas, maldito. Claro que no, que no fueran lo suficientemente veloces. Es diferente. Ah, mira, se explotó. ¿Por qué explotó? Por el... ¿Por qué le cayó un meteorito? ¡No! ¡Maldito, maldito! Me tuve que regresar porque la cámara me iba a matar. No fue a propósito. Excusas, excusas. Ahorita no debo intentar matar al prójimo. Nadie confía en ti, ¿eh? Madre, no venme. Está bien. Yo seguiré avanzando. Ustedes síguenme. No, pero que no... No te mueres ahí. Ya. Ya, 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 ya. Qué poca madre. Ah, no, no noté. No le puse atención a ese meteorito enorme en mi cara. Es horrible. ¡No! ¿Por qué me empuja, señor? ¡Ya! Tú y yo, Luigi. ¡Tú y yo, Luigi! No. ¡Ay, no! ¡Esa es Strat, güey! Hacerme bolita, liberarme con Luigi Berto y continuar sacrificando su vida. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Déjate de tarjetearme, pinche juego! Ahora. ¡Uy! Tómenlo, gracias. ¡Ay, Dios mío! Iba a ir derechito a la lava. Sí, fue derechito a la lava. Voy a poner burbuja. ¡Ay, mamá, 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 mamá! ¡No te preocupes, señoría! Otamón está aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! Se estaba bajando esa madre. ¡Cuidado! ¡No, vete, vete, vete al otro! ¡Ay, sí! Ya, ya, va. ¡Ay, Dios mío! Espera, espera, espera. ¡Ay, ya! ¡Huevos, somos ricos! ¡Ah, demonios! Estaba muy atrás. ¿Verdad? ¡Fuego con fuego! ¡Fuego con fuego! ¡Lava control! ¡Lava control! ¡A huevo! ¡Ahí viene la baba! ¡La baba! ¡El humo! ¡Ay, Dios mío! ¡No me iba a morir ahí! ¡No, no! ¡Qué vence aquí! ¡Qué vence aquí! ¡Qué vence aquí! ¡Esto está horrible de tres! ¡Los mío! ¡Estos patos! ¿Qué vence aquí? ¡No, no! ¡Bolita y que viva! ¡No, no! ¡No se muera! ¡No, no se muera! ¡No, no se muera! ¡No, no se muera! ¡No! ¡Toma, toca, tome, tocame, sí! ¡No, toca, tocame, espérense! ¡Brinca, güey! ¡Se está hundiendo! ¡Se está hundiendo! ¡Se está hundiendo! ¡Se está hundiendo! ¡Pon atención, Mario! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, güey! Me va a matar. ¡Venía la... ¡Venía la... ¡Venía la... ¡El humo, güey! ¡La masa piroclástica! ¡Pone el hongo, carajo! ¡Ay sí! ¡El hongo nos va a salvar! ¡Sí! ¡Niño de los continuous! ¡El hongo nos va a salvar! ¡Ay, papá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya soy adulto, mamá! De hecho, es más, güey, espérame. No, 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 no. ¡Chiga su madre, güey! No, pero si caemos en la lava aún morimos. ¡No caigamos! ¡Seamos chingones! No hay que caer en la lava, pero ahorita podemos aguantar. ¡Es el último mundo, ya! ¡Ya! ¡O sea, ya, no! ¡Ah, sí que estamos desde aquí! ¡O sea, ya! ¡Ay, no! ¡No, no, no salten en mi cabeza! Ok, llegamos hasta acá. ¡No! ¡No! ¡Es el cara, güey! ¡Porque ya iba a subirse! ¡No es cierto! ¡Tuve miedo! ¡Mira, tú! ¡Tuve miedo, Pagui! ¡Parodia! ¡No, no, no, no! ¡Tu pinche resurrección me mató! ¡La resurrección de parodia! ¡Suelen cines! ¡Sí, llego! ¡No, no, no! ¡Brinca, parodia! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, todo es justo! ¡No, güey! Yo me espero aquí tantito. ¡No, no, no! ¡Esto está horrendo! ¡Ah! ¡Ya no, ya me liberé! ¡Esto está objetísimo! ¡Ay, Dios, ya me morí! ¡Brinca, brinca, 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 brinca! ¡Ahí viene la mazmaria! ¡Ay! ¡No! ¡Te tocó, te tocó! ¡Ya, ya, 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 sube de arriba! ¡No, es aquí! ¡Sí! Ok, ok, ya. Ya con un poquito más de tranquilidad. ¡Curriendo voy! ¡Y yo volando estoy! ¡Mi vida de aquí! ¡No me importa! ¡Ya acabes de limpiar! ¡No, no tuve vida! ¡Champions! ¡Nadio ha muerto! ¡Viva, Toads! ¡Besémonos! ¡Así no le próximas los Toads en besos! Genial, otro nivel de muerte y destrucción. ¡Estos están bien difíciles! ¡Tu quinceañera! ¡Gracias! La tengo en el zófano. Oye, la de Luigi. ¡Cállate, güey! No se lo recuerdes. Todavía no sabes si está difícil, güey. Tal vez pudieran... ¡Qué hemos vivido hasta ahorita! Tal vez hubiéramos podido. No, ni madres. Lo que hemos vivido es suficiente. ¿Por qué sigue habiendo meteoritos? Porque es un volcán, cabrón. O sea, los volcanes avientan meteoritos. Así es. Meteoritos espaciales. No son meteoritos. ¡Puta madre! Son meteoritos espaciales. Son masa piroclástica. Son meteoritos. Son copioritos. ¡Avoite meteorites! ¡No, no te...! ¡No, bájate, bájate! ¡Este es el real! ¡Este es el real! ¡Sí! ¿Qué pasó, Luigi? ¡Qué perra! ¿Qué onda, Luigi? ¡Quítate de la Luigi! ¡Ah, verga! ¡Este no! ¡Ah, no! ¡La verga! Me lo trago y me sigo. ¡Y al cabrón estos cabrones! ¡Ya me hartaron! ¿Saben qué? ¡Ahí avancen ustedes! Yo aquí viajo como burbuja. Me lo trago y lo tomo. Y todo está bien. Ok, ya lo tengo. Lo agarró Luigi Berto. Luigi Berto bien Berto. ¡Ah, verga! ¡Ay, cabrón! ¡Qué bueno que vi un premier para poder prepararme. Estuvo bien ojente, güey. ¡Más puse! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Los traía! ¡Sí! No voy a ver ni madres. ¡Ay, tócame! ¡Ay, premier! ¡Ay, qué cojía! ¡No mames! ¡Qué chepa, güey! ¡No te mu... No, quédate ahí, quédate ahí. ¡Ah! ¡No, bueno! ¡No te quedes ahí! ¡Mamá! ¡Ah, mira! ¡A huevo! ¡Luigi! Ok, bien, bien. ¡Hola, Toad! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Hola, Toad! ¡Soy Mario! ¡Amo tu inocencia, Luigi! ¡Amo tu inocencia, Toad! ¡No, pues no, güey! ¡Pues sí! ¡Ay, no! ¡No! ¡Iba tan bonito el tiro, pero... ¡A huevo! Este fue más rápido que la anterior. Sí, no necesitamos el hongo, premier. No vuelva nunca a darles un... No, necesitamos el hongo. ¿No? No inventen sus pendejadas. Ay, Paui, casi acabamos este contigo, este juego. Casi. No inventes, ya tienes 19. No, no, vamos a acabar. No, nos falta, pero... Nos van a faltar como dos niveles. O sea, si tenemos al 20, a la hora que te tienes que ir, yo creo que sí se puede. Sí, va a decir, pero... Tiene que ir allá, no, pero es que sí ya. Pitrans, 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 pitrans... ¡Órale, premier! ¿Te tardas horas? No, es que no da el tiempo, güey, porque tenemos que ser muy chingones, si no lo somos. ¿Por qué lo dices? ¡Ay, Dios! Vamos a buscar la lava. ¡Ay, Dios mío! No alcanzé a apretar. ¡Ay, sí, está aquí, ¿o qué? ¡Ay, no! Dos, Luigi, dos. Ok, no, sí lo lograste. Sí lo lograste, Luigi. ¡Dispáranos! No, sigan ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche Luigi, güey! ¡Va bien, güey! Ustedes sigan, ustedes sigan. Vale, a jugar, cabrón. No, pero es que no veo que viene esto. Más bien, Toto. Vas bien. Toto. Vaya, ya llegaste al checkpoint. Yo soy Toto. Tú eres Toto. Ya llegó el Otamón a salvar este Let's Play. ¡Ay, carajo! Yo pensé que no había... ¡No mames! Yo pensé que no había lava, güey. Hola, Paui. ¡Culeros! ¡Culeros y todos! ¡Qué guay tuviste derechito ahí! Yo no te hice de nada. Es que no me quieren. No olvídalo. La moneda a nadie le cae bien. Qué buen equipo hacemos, ¿eh? Les digo, de aquí a las nacionales. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Se... Se... Se me... No, güey. ¿Tú ven ellos? Y al cabrón, esa madre. ¿Por qué? ¡Ah, me pegó! Ya no pude brincar porque me pegaron. ¿Por qué es un Toto, Luigi? ¿Por qué? No, sin querer. Ya llegué a los 16. Ni siquiera noté que me habías hecho sentón, güey. Sí, pero... Yo no sé que ni noté que era un sentón. Ya no vi que morí. ¡Presiónale! ¡Morale, güey! Te voy a cachatear. Paui se está volviendo la niña de la maldición, güey. ¡Oh, no! ¿Otra vez? ¡Uy! Tú y yo hasta la victoria, Paui. Ok, no me asiente. Fui yo hasta la victoria. Si yo muero, tú no muerirás. Ok, pero cuidado. Uy. Ah, no lo agarré. ¡Ah, chigüeña, chigüeña! Ya pasé, ya pasé. ¡Chigüeña, chigüeña! ¡Uy! Ok, ok. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vete a la verga! ¡Esa reacción es mini! ¡Esa reacción es mini! ¡A ver, alguien! ¡El premier muere! ¡Oh! ¡Me asentaron! ¡No mueras! ¡No, no, no! ¡No puedes vivir! ¡No, mire! ¡No! Tenía que hacer, me iba a matar la lava. ¡Aún así moriste! Pero no me quitan vida. Si algo me quitan vida. ¡Pues con razón! Por eso he sobrevivido tanto. Pero si ya podemos acabar, ¿eh, gente? Sí podemos. No seas cobarde. Tú y yo hasta el fin del mundo, Luigi. ¡No hagas caso a ese cabrón! ¡Quítense! Un genocida. ¿Ves cómo se mueren Luigi detrás de nosotros? ¿Por qué no tienen fe en Jesucristo? Jesucristo es nuestro verdadero rey. ¡No mames, Luigi! ¡No mames, Luigi! Ya te aquí, güey. Ya me dio miedo. Ya, súbete. Súbete, Luigi. Vamos. Fuck. 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 Fuck me. ¡Ah! Esperen, 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 esperen. No. No puedo esperar. ¡Shit! ¡Ay, cabrón! Espérate, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, demonios! ¡Ay, es que esta chingadera que te aparece de la nada! ¡Es que es homing bien Namung, güey! Sí, sí, sí. Esa madre está horrible. ¡Cuidado, no, no! ¡Retroce, retroce! ¡Ah, verga! ¡Ah, ahí voy, ahí voy! ¡No, tocalo! ¡Oh! ¡Oh! Mariano en mi vida. Mariano en mi vida. Tú vas, güey, vas. ¡Solo, solo, güey! ¡No! Lo intenté. Me dije que no. ¿Por qué no le haces caso a mí? Porque yo vi la gloria y me cegó. Siempre, siempre te cega. Ok. La gloria y me cegó. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! De mi potencial actoral, haré como que soy un profesional en Mario. Ok, Pabu. Ok, Mario, tú y yo al fin del mundo. ¡Suéltame, estúpida! ¡No! ¿Te suelto aquí? No. ¿Te aseguro? No, por favor, no. Eso es lo que vamos a hacer. Me confió, Pabu. Agarremos el Pabu, Mario. ¡Maldito, ya! Aquí está usted. Sí, pueden agarrar mis huevos. Mío. No, no, por Dios, agarré esa hueva. Un huevo. Tengo dos golpes. Ven para acá, Gabón. ¡Ay, Dios! Jalaron la pantalla. Ok, con calma. Esto lo pego, tampoco. ¡No! No, no, quédate. ¡No! ¡Shh! Previra, ha sido cegado por la gloria. ¡No, no, no, no! ¡Listo! ¡La gloria es mía! ¡Soy la gloria! ¡Gloria! ¡Dios mío! ¡Nadie, güey! ¡Ah, verga! ¿Yo qué? Ya, güey, chiga a su madre. ¡Pidón! ¡No me acuerdo! ¿Están en cuenta que Pauly lo mató para que luego no pudiera sacar puntaje al final? Es clásica estrategia speedrunner. ¡Clásica! No mames, esta va a ser la mejor serie del canal. ¡Logramos, güey! Y va a quedar inconclusa posible. Sería hermoso, güey, que se haya grabado mal y no la podamos usar. Mira, en el pierde los... ¡Ay! Mira, en el pierde los casos, puedo venirla más un sábado, pero sería una o dos horas acabarlo y me voy. Yo digo que... O sea, la dejemos incompleto hasta que vuelvas de Japón en tres años. Sino especial el final, así. ¡Los primas! ¡Los primas! Incesto. ¡De hecho, soy tu tía! ¡Pideja! Ok. Kamek. Uno más si soy adulto. Uno más si puedes... Legal. En Estados Unidos, pinche gringo. ¿Por qué eres gringo, parodias? ¿Qué te motiva a ser gringo? Oye, pero yo no necesitaba hongo. ¿Nadie te preguntó? Te voy a golpear en el pene. Gracias. Sí, yo sí quiero ver eso. Quiero que sufra este maldito. Tengo miedo. Me están excitando, gente, y luego no me van a parar a pagar. ¿Se puede pegarme hasta acá? No. Ay, papá. ¡Ay! Sí llegas, sí llegas, Toto. No, no llegas, Toto. No. Ay, Dios mío. Casi me vuelve a pegar esa madre. Ay, ya me acordé de este nivel. Sí, ya me acordé. Ay, Dios mío. No debía hacer eso. Oh, hay una puerta. No, la puerta es del infierno. Del diablo. El puerto del diablo. Ya estamos en el infierno. Infierno diablo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Déjenme uno! ¡No, en serio! ¡Déjenme uno! ¡No, en serio! ¡En serio! ¡Sagárralo! ¡Ay, sí! Está. Listo, Super Sentai. Ya, ya puedo morir en paz. ¿Super Sentai gay? Ya puedo morir en paz. Sí. Irte a saber. Van. Maldita sea. Muevete, Luigi, por favor. No puedo caer. ¡Ay, güey! Voy con Paui. No, no contigo, estúpido. No me toques. No me toques. ¡Pesémonos, Mario! Ya me mató, Paui. Me mató para siempre. No hice nada, Paui. Subiste muy rápido. No, tú te quedas hasta abajo en vez de apretar C. Yo no... ¿Cuál es C, güey? ¡Ay! Fuck. C es el que está en el nonchoque. Ah, ese nunca lo aprieta. ¿Cómo te vuelves burbuja? ¿Con el 2? Ah, ¿vas hasta el 2? Fuck. Ups. No sabía que sea ese. ¡Qué flojera! ¡Ay, Dios! Yo creo que ustedes van a poder porque son bien capaces. Cuidado con esta parte. Quédate aquí, quédate aquí. Bueno, ya me voy. Adiós. Tú síguete, Paui. ¡Rigi, muévete! Tú síguete, Paui. Ya morí, ya morí, ya morí. No vi cuáles eran los gaps. Eran las monedas. Ya ves, ¿por qué me pones? Me das la mala suerte. No te doy la mala suerte. La mala suerte la traes ya tú. No es cierto. ¿Sí llegaste? Sí. ¡Ay! Luisiberto casi muere. A huevo, güey. Ya llegó por quien lloraban. Ya te mareó. Sí, porque tú nos haces llorar. Por eso. A mí nunca me has hecho llorar. Claro que sí, güey. Los marios no lloran. No te rompió el corazoncito. Los marios no lloran. Ay, Dios, me volví a morir. Qué bueno. Ups. Ay, Dios. Esto lo hago para ver si en verdad son capaces. O son unos pelmazos de primera. ¿Y aquí cómo se suena? Finche. Finche palabra de viejito. Pelmazos. Es que te dan a pelmazo. A ver, no es fuerte. Métete, Luisiberto. Gracias por no agarrar los ítems que estaban al lado. De hecho, sí. Estaba cabrón, güey. Vamos rápido. Oh, Dios. Por lo masculero, ¿no? Pinche Kamek. Chúpame la verga. ¡Respeta! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Elevarnos. Cambiar. Todo se vuelve picos. Mueren inmediatamente. Ah, es contra Kamek. Sí, el castillo tenía Kamek arriba. ¿Tú crees que lo voy a ver? Sí. Yo le pegué a la señora. Soy un hombre. Sí, sí. Y yo no hice nada. Y yo no hice nada. Y en pipí. Y yay. Puedo irme tranquilo. Un castillo bienes. ¿Ya te vas? No. Quisiera sentarme, acostarme en el piso. Pero de pie para que Pau esté cómodo. Sentarte en el piso, pero de pie muy bien. Geogramática excelente. Geogramática muy bien. Chúpame la. Este juego nos hace violentos. Qué bueno. Nos faltan cuatro niveles. No vamos a acabar. No, no es el castillo final. No, falta otro nivel, ¿no? El último. Sí, faltan como dos. Sí, nos vamos a poder. No importa. ¿Quieres guardar? ¿Quieres guardar otra vez? Speed run, speed run, speed run. ¿Quieres borrar archivo? ¿Quieres borrar a Parodias de la Vida? ¿Por qué a mí? No, este señor. Porque tenemos el DeLorean justo en la fecha de tu concepción. Ah, yo no quiero eso. No mames, ¿por qué lo dejaron salir? ¿Por qué? Lo voy a quedar en él. Hola. Todo se me cuenta. ¿Nos besamos? ¿Nos besamos? A ver. Ok, ya no puedo. No, ya no, porque está en el agua. Qué triste. Genial, un nivel de agua. No mames, qué chido. Lo que siempre enseñé. Cuidado, que están los señores arriba. Ah, le intenté pegar. No, mi amiguito. Ah, ¿por qué no pude volver a aventar? Me carga el payaso. Ah, verga, no vi eso. Ay, aquí hay una forma de speed run de irse solo arriba. Ya me acordé. No puedo mantenerlo. No, es nada más para arriba. Vamos bien. ¿Está bien Parodias? ¿Ya te la tragaste? Ah, push it. Ay, ¿qué te les pasa? Ay, ¿por qué son así? Ay, car... ¡No! Maldito Toad. De mierda. Vas a tener que ser más específico. Tú, azul. Gracias. No se liberen, no se liberen, no se liberen, no se liberen. Sí, van por eso. A la verga, güey. Ustedes van bien. Yo ya me voy. Ay, está bien. La neta, no vale la pena. Es que luego de repente ni se ven. Es el puntier. El puntier, puntier. Ah, verga. Ah, ya lo veo aquí. Está acá arriba. ¿Qué es su micrófono? Chúpamela. Chúpamela, Parodias. Eso dice. No, parame. Ay, yo dije que son esos puros de ustedes. Ay, mamá. No, 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 no. Ah, mi tobillo. ¿Por qué me lastimé el tobillo al golpear la pareja con mis manos? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¡Mamá, no! No veo, no veo, no veo, no, ok, ya. Ahí está. Ya está. Subante, subante, subante. Adiós, primo. Adiós. Lo logramos, güey. Nuestra recompensa son más pinches meteoritos. No, espérense, no, espérense, no, espérense. Igual que el otro Toad Igual Los que juegos hacen llorar a una chica Episodio 3 No chinguen Mira, yo digo que llegamos al barco Ese flotador y ya Quién sabe, si ese último nivel está muy cabrón Y nos vamos a quedar un buen rato Porque nos quedan 10 minutos, no, 8 minutos ¿O no? No, más Ay, ¿por qué me fui derecho? Nos quedan un poquito más No, porque si no acabamos, acabamos Mejor lo acabamos a la media y ya ¡No! ¡Caño la bomba! ¡Luis Luis se murió ahí! Yo lo vi, les dije ¿Por qué no nos pusiste hongo? Porque Premier no quiere que acabemos el tapete ¡Porque los odio! Se me olvidó No quiere que avancemos el Premier La bomba La bomba qué, güey Ay, Dios mío No Perdón, Pau Ay, viene flotando No Corre Premier, corre Espera, ahora Corre, corre, corre Vámonos, 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 vámonos Vámonos derecho Vámonos derecho No, no tanto Ah, no podemos Qué poca madre Te voy a poner en medio ¡No! No hagas eso, Premier Ya, ya, GG Necesitan agarrar 7 monedas para... ¡Ah, sí, mío! Fuck Una más Una moneda más Perdón, no puse atención a sus necesidades Es que no sé que... ¡Qué poca madre! Mario lo salvó Y ahora lo mata ¡Qué poca madre! Así habla Mario No, no Ahora No Ahora, Pau ¡Corre! ¡Corre, Pau ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué poca madre, Luigi! ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Me estoy sin sentón, idiota! ¡No, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca! ¡Me piqué, güey! Cuidado, 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 cuidado ¡No, no! ¡Está mal! No, no capté lo suficientemente pronto, güey ¡Agarra la flor, Luigiberto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mueve la plataforma! ¡Mueve la plataforma, así ya! Ok, están estas dos ¡Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, así! ¡Lugiberto, yo te amo! ¡No, pinche Luigiberto de la mierda! ¡Regresate a la pinche plataforma! ¡Seas mamón! Te va a dejar, te vas a morir ¡Órale, Luigiberto! ¡Luiberto! 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 ¡Luiberto, carajo! ¡Eres el único que queda, eh! Te va a matar una de esas cosas ¿Cómo no? Si es el... El weca peta el botón de burbuja en chinga ¿Cómo no? ¡Nunca sacrifica por nada! ¡Ah, no lo noté! Les dije que lo íbamos a poner ¡Pah! Dije, se los dije ¡Pon un hongo, por favor! ¡Ahí voy, estúpido! ¡Pon un hongo, zángano! ¡Chazo legal! Doble dígito Es un maldito ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es un maldito? ¿Verdad que odias a Otamón? Todos lo odian Sí, sí, sí No sé que a veces dicen eso Pero está lleno el canal de cortos míos No, alguien lo quería besar, ¿no? ¡Ay! ¿Quién me hizo eso? Porque yo salí volando hacia abajo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios mío, Luis Giberto! No, estás tú ¡No! ¡Ay, maldito! ¿Por qué me das? No, no, no Corre, 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 corre ¡Tout, Tout, 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 no necesitas! ¡No! ¡Ups! ¿Qué es eso? ¡Está horrible ese control! No me acostumbro Bueno, entonces déjame controlar la mía Yo no lo agarré por elección Dame un hongo, basura Dame un hongo Déjame obtener el hongo Si puede, gente Yo, 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 yo Fuck ¡Paui lo logró! Felicidades, Paui No, pues ya me lo quedé yo, güey Ahora me protegen ¡No, suicidate! ¡No, suicidate, no! ¡Ay, Dios, ya me morí! ¡Luis Giberto! ¡Ah! ¡Tú eres el indicado! ¡Suelta la bomba, idiota! ¡No, vete, vete, vete! ¡Ya, ya estamos! ¡No, no! ¡Por qué no puedes! ¡Luigi, mantelo! ¡Ahora! ¡Mantelo, estabilizada! ¡Sí, avanza, avanza! Listo Oye, Mario ¿Esto es lo que quieres? Yo creo Que Luigi Giberto debe morir ¿Tú no lo opinas? No, pues ya morí yo ¿Tú no lo crees así? Ah, ya se murió el Mariano ¡No, vete! ¡Ay, Paui, ahora te he encontrado! ¡No mames, Paui, 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 Paui! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! ¡Muchas pájaro! ¡Muchas cobarde, Luigi! ¡No! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Me desplomaron! ¡No! ¡Te toca, te toca! ¡Voy, vas, wey, vas! ¡Voy, vas, wey, vas! ¡Voy, vi, 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 vi! Luigi, es tu trabajo ¡Wuigi! Ok, ya ni me Te acaba el nivel Luigi Acaba el nivel Acaba el pinche nivel Luigi Chinga, ataguas Que van a salir pilares No, quédate, quédate Quédate Sí, quédate Ahí está, güey, solo tienes que aguantar vara Ya lo lograste Luigi culero, güey, la neta Ya métete ¡Ya métete! ¡Uy, Dios mío! ¡Es que se iba a caer ahí! ¡Uy, Dios mío! ¡Se cae ahí! ¡Lo lograste, güey! ¡No te mate nada! Vientos I'm the best! We are the champions, my friend Podemos jugar un nivel más Sí ¡Yay! Estos puntos, estos niveles Sí Sí Ah El Bowser no tiene mamá, güey Va a ser un pinche caos con cuatro personas ¡No! Bien hecho, Mario Ahorita le doy Bien hecho, Mario Mira, todos tenemos cinco vidas como el inicio ¡Qué bonito! Pero los continuos no son iguales Sí, se van Sí, se van No son Voy a reiniciar todo este archivo Tienen doble dígito Porque nos has aventado Sí, güey, porque te dejan aventar Es una maldita lagartija asquerosa Te dejan aventar Maldita ponzoña que escupe Ay, Dios, me caí ¡Oh, corren! ¡Ay, ay, sí! ¡No, Mario! ¡Qué bueno! ¡No, no, no, no! Tienes que saltar al otro No, tienes No, ya me morí No, no cuida más Ahora, Mario, debes subir Sí llegas, güey Con ese poder sí llegas Solo no la cagues Yo quiero que me toque ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, güey! Ya la cagó, güey Ya no puede Veo esa madre Ok, vamos, vamos Ahí vamos, ahí vamos Agárralo, pa', güey No pude ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! Ahí va Tú sí que te querías hacer sentón No lo voy a negar Solo no lo hice Y eso es lo importante Pues un maldito El Premier Bien valiente, güey No, ¿todaste? ¡Fuck! No, ya ¡Fuck, fuck! ¿Ya escuchaste, Luigi? ¡It's time to fuck! ¡Ay, Dios! Agárralas, Luigi Agárralas No No vale la pena ¡Ay, esa Esta está muy ca... Vamos, Luigi sigue Luigi sigue Vamos con Luigi Ya, síguete, síguete, síguete ¡Síguete, güey, síguete! ¡Gracias! ¡Tito te sorpreso para esto! ¡Maldito para que te cargue el payaso! ¡Culero de mierda! ¡Ay, mamá! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí viene la pinta! ¡Ay, mamá! ¡Por qué! ¡Ay, Dios mío! ¡Me seguí derecho! ¡Rebote! Es el que importa, güey Es el único que importa ¡Ah, era mío! ¡Pabui lo tiene! ¡No! ¡Vete, vete, vete! Tú sigue, Pabui ¡Sigo! ¡Sigo! No, aquí tenemos que bajar ¡Va a salir! ¡Ay, Dios! ¡Agua es con el fuego! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, ya! ¡Ya lo pudimos! No, ya va limada No puede apretar el botón No, está bien ¡No, no! ¿Por qué me pisa? No te pise, te estorbe Es diferente No es lo mismo para mí Me maltratas Tal vez tú me maltratas primero, Margarita ¡Súban, suban! ¡Aprende burbuja! ¡Ay, Dios! No apreté burbuja Ya estoy aquí, estoy aquí Me caí ¡Uh! ¡No, no, no! Espera, 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 sí Ahora crucen ¡No! Sin matarse, niños ¡Oh, no! ¡Viene la lava! ¡No, no, no! ¡Ahora, güey, ahora! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡A huevo! ¡Luigi! ¡Y Luigi murió! ¿Lo logramos? Creo que sí ¡A huevo! ¡Ay, sí! ¡Ah, pinche Luigi! ¡Maldita sea! Gente, es buena hora Muchas gracias por habernos visto Vean sus nombres en pantalla No son hermosos Vamos a ver qué pasa Veramente Paui termina este juego también ¿Yo? ¿Puedo asegurarlo? Claro que sí ¿Yo? Nos vemos en el siguiente capítulo The New Super Mario Brothers ¡Wiii! ¡Wiii! Bye, bye! Bye Bye Eставляj ¡Maldita sea! ¡hmm! ¡Maldita sea!